Música Bueno, continuamos con Metrópolis en tiempo especial, en tiempo de coronavirus, en tiempo de COVID-19, pero siempre tratando de continuar con ustedes. Esta semana tenemos los comentarios de los disturbios en Estados Unidos. Del mismo modo, tendremos las novedades y los adelantos en la preparación de las elecciones de julio que tiene la Junta Central Electoral. Y vamos a compartir con Francisco Lapubles Segura la incidencia del COVID-19, del nuevo coronavirus, en el mundo maravilloso de los deportes. Una colaboración muy especial de ese amigo, abogado, experto en deportes, experto en política internacional. Bueno, lo de experto ahora no le va a gustar mucho, pero que agradecemos en demasía. Y como siempre, ready para exportar con Tayana Mora Ramis. Las protestas en Estados Unidos después de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía, logró, sacó, expuso a multitudes de protestantes en todos los estados de los Estados Unidos y las protestas también se extendieron a otras ciudades del mundo. La verdad que desde 1968 no existía una manifestación de tal magnitud, con tanta indignación, rabia y propósito en los Estados Unidos. El abuso policial, el racismo, la intolerancia quedó al descubierto con esta rodilla en el cuello de George Floyd y, naturalmente, su asfixia, naturalmente, su deceso. Hubo un inconveniente que nunca queremos que exista en las protestas y fue la mezcla con el vandalismo. Sin duda, los destrozos en las vitrinas, los robos, con un detalle de verdad lamentable que afectó en lo que a nosotros respecta, los dominicanos y las dominicanas, afectó a tanto bodeguero trabajador, a tanto emprendedor dominicano que está radicado en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, desde hace mucho tiempo y ver las imágenes de esos compatriotas destrozados, viendo los destrozos, ellos también destrozados, uno decía que todos sus ahorros y las deudas también estaban expuestas ahí en su pequeño negocio. Pero luego, las advertencias de líderes de opinión en los Estados Unidos, el rechazo de algunas personas que también protestaban por el abuso policial y contra el racismo, logró que esos actos de vandalismo desaparecieran o se atenuarán en la protesta. Las honras fúnebres, la jornada de despedida de George Floyd, ha sido estremecedora y conmovedora, además ha permitido que personalidades del mundo, del deporte, del arte, de la política, académicos, personas, ciudadanos del mundo, se manifiesten y se conmueven, se conmuevan y pidan un nunca más, que es muy difícil así de golpe y por razo decir nunca más, pero ponen la luz roja para un problema que existe en los Estados Unidos desde siempre y no importó que Barack Obama fuera presidente, no importó que su discurso de apertura y de tolerancia abriera otras puertas en los Estados Unidos. Hay un detalle muy importante y es que estas manifestaciones masivas, al parecer, le han dado de lado al nuevo coronavirus, le han dado de lado a la posibilidad de la enfermedad que convirtió a los Estados Unidos en el centro de la pandemia y convirtió a Nueva York en una de las jornadas del descontrol y de la contaminación en una ciudad de luto, de contaminación, de dolor y de muerte y ese es un riesgo que puede repetirse con estas manifestaciones masivas. Algunos expertos, epidemiólogos, infectólogos en los Estados Unidos, han manifestado su preocupación por esa posibilidad. Hemos visto multitudes sin respetar las normas de distanciamiento social, hemos visto multitudes con personas sin mascarillas y de verdad aterras porque la propagación del virus en cualquier lugar del planeta nos afecta doquiera que estemos. De modo que ese es un pendiente. De la misma manera, es un dato absolutamente importante para el análisis post la situación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un presidente que tiene un pendiente electoral en noviembre y que al parecer para los analistas, los críticos e incluso los parciales de Donald Trump no ha sido un manejo óptimo que ha tenido de la crisis, ni de la crisis sanitaria, ni de la crisis social, porque ha hecho un llamado a la violencia o no ha hecho un llamado a la paz, sino que ha contribuido con esta situación de irritación y de rabia, como decíamos antes, antes en la población de los Estados Unidos de Nueva América, que afecta a cualquier persona sensible en el resto del mundo. Y pasando a nuestro país, pasando a nuestro país, la jornada electoral, que debido a la situación sanitaria, debido a la fuerza mayor del coronavirus, del COVID-19, de mayo fueron pospuestas para el 5 de julio. Todas las diligencias, a pesar de las dificultades, a pesar de las restricciones, por el estado de emergencia, por el toque de queda, por la situación absolutamente irregular que hemos vivido en el país, que aunque ya comenzamos la segunda fase, como comentaremos en el próximo segmento, pero hemos vivido momentos de verdad que han dificultado la rutina laboral, la rutina política, incluso, signando esta campaña con características nunca antes vistas. Pero a pesar de todo eso, la Junta Central Electoral está cumpliendo con la agenda, está cumpliendo con la cronología previa a ese 5 de julio, no solo en el país, sino también para el voto en el exterior. El voto en el exterior, perdón, que fue motivo de preocupación, no porque la Junta Central Electoral no estuviera haciendo las diligencias correspondientes que la estaba haciendo desde el año pasado, sino porque la pandemia provocó un antes y un después en esas diligencias, un antes y un después en todo ese trabajo hecho por la Junta Central Electoral, por la dirección del voto en el exterior, en todas las circunscripciones donde se votará el 5 de julio. Pero naturalmente, y hay un detalle que quizás algunos sectores de la opinión pública no comprenden muy bien, y es que la Junta no puede obligar a un Estado, a una ciudad, a imponer su protocolo y su rutina si no es autorizada a ello por las autoridades locales. Ya en Nueva York ha habido confirmación de lugares donde pueden funcionar los colegios electorales, del mismo modo en Puerto Rico, en otras ciudades de Estados Unidos y en algunas ciudades europeas. Esta semana, el Pleno de la Junta Central Electoral visitó la editora Corripio para estar atenta a la impresión de las boletas electorales y ya ese es un pendiente que está listo, ya las boletas están dispuestas, del mismo modo las boletas que serán utilizadas en el voto en el exterior y el viernes pasado fue impreso el padrón a utilizar en todo este proceso. Tendrá su culminación el 5 de julio y en el caso de que las circunstancias lo ameriten, en una segunda vuelta también establecida en la proclama de la Junta Central Electoral el día 26 de julio. Es importante destacar, como destacamos la semana pasada, que la Junta Central Electoral, mediante una resolución, determinó el protocolo sanitario a seguirse durante toda la jornada, un protocolo que tiene la aceptación y se ha hecho con las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y de todos los órganos electorales preocupados y pendientes del discurso de los procesos electorales en la región y en el planeta, porque hay una sugerencia desde Corea para que el desarrollo de la jornada ocurra sin posibilidades de contagio, sin posibilidades de arriesgar la salud de los electores. Vamos a hacer una pausa y vamos a darle paso a Francisco Lapubles Segura con su comentario acerca de los efectos de COVID-19 en el estupendo, fabuloso, maravilloso mundo de los deportes. Un saludo a toda la audiencia querida de Metrópolis. Se me ha pedido que hable un poco de la situación del deporte a propósito de la pandemia y cómo ha impactado el COVID-19 en los diferentes aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la actividad deportiva. Y bueno, el deporte hay que enfocarlo esencialmente desde tres perspectivas que las voy a compartir con ustedes. La primera de ellas es el deporte como industria, el deporte como institución y como ese derecho que está regulado en las diferentes legislaciones internas de los países y que los gobiernos tienen a través del desarrollo de políticas públicas que implementar para poder desarrollar en gran escala este rubro. Y luego está también el deporte recreacional, el deporte donde usted practica de manera constitucional, constitucional, por salud, por ejercicio, por un asunto de entretenerse como tal que escapa a ese marco de gobernanza y regulatorio que significa la industria deportiva y el deporte como institución. Y voy a empezar por el deporte como recreación. El deporte como recreación se me ha impactado en la misma manera como usted está siendo llevado en este periodo de confinamiento que ya terminó, que viene la desescalada y lo obligó a usted a quedarse en casa, a poder, si se quería ejercitar, hacer ejercicios en la sala de su casa, en el balcón, en la azotea y que ahora poco a poco lo va implementando guardando el debido cuidado ya en los parques, en la acera de su casa, en la playa cuando va y es el interior. Afectados, bueno, el tema de los gimnasios que están cerrados, los clubes deportivos también y eso también genera una situación delicada porque uno se ve privado del día a día que ya es parte de la rutina de uno para poder liberar y todas esas cargas, ese estrés y todo ese plus que el deporte le da a la vida del individuo como tal dentro de una agenda bastante delicada. Luego, y entonces en este caso y perdónenme que vuelva otra vez en este caso guardando los protocolos de cuidado y de distanciamiento que son los mismos protocolos especiales para el caso de ir y salir a la calle y a participar en sus actividades económicas en su trabajo y transportarse de un lado para otro con el debido cuidado y asumiendo el riesgo. Por otro lado está el deporte institucional que es el deporte, como dije, que está obligado a hacer cumplir las leyes y las políticas deportivas, en este caso el Ministerio de Deportes. El Ministerio de Deportes y diversas instituciones que forman el Consejo en General de Deportes de la República Dominicana ya está trabajando con protocolos para poder implementar la vuelta a las actividades para que se reabran los entrenamientos de los deportistas a materia de alto rendimiento para poder poner a punto las instalaciones y que esas instalaciones puedan ser usadas en el estricto apego de los protocolos también para evitar futuros contagios que es lo que se quiere evitar y está llamado a que en este mismo clima se necesite un trabajo más organizado de una planificación y de una visión que siempre ha sido un reto para todas las instituciones en la República Dominicana. Yo creo que el COVID ha empujado a que de manera obligada nos manejemos mejor y si no nos manejamos mejor están los resultados ahí. Por eso incluso de la manera como usted comunica las cosas es incluso hasta fundamental en este caso para no quedar en evidencia ni reflejar mediocridades y desaciertos que ahora mismo salen bastante caros. Y en el tema de la industria, bueno, la industria son las grandes ligas profesionales en el mundo. Hemos visto como hay ligas profesionales como la Bundesliga Alemana que ya definitivamente pudo ser la primera, la pionera en superar toda esta fase de confinamiento y poder volver a la competencia. Lo están haciendo y lo van a lograr hacer también la Liga Española que comienza en apenas días, la Liga Inglesa también. Y en el caso del baloncesto de la NBA justamente ya en esta semana los dueños de equipo aprobaron la propuesta del comisionado Adam Silver para poder reabrir la NBA en un formato super interesante. El 31 de julio comienza la NBA donde algunos equipos van a concentrarse en el complejo de Disney en Orlando y van a entonces llevar la temporada. y a partir de esa sede y en esa única sede poder concentrar a todos los equipos y que la temporada culmine de acuerdo al calendario con un posible séptimo juego de la final el día 12 de octubre si es necesario jugarlo. El deporte se ve impactado, el deporte está siendo impactado en lo económico, en lo social, en lo psicológico. todavía no sabemos, no hay certeza de cuándo el público volverá. Los esquemas están siendo totalmente modificados y ese es el gran reto. Ese es el gran reto que se está en este momento enfrentando. Trabajar para que el deporte pueda sobrevivir, para que se pueda continuar con las actividades, con las limitaciones que esto implica y yo creo que hasta ahora viendo el ejemplo de Alemania, viendo el ejemplo de la NBA, las cosas pueden ser posibles dentro del marco tan revolucionario y tan impactante que representa esta pandemia. La República Dominicana tiene retos importantes y es tratar de mantener el deporte amateur y también el trabajo que se está haciendo con nuestros atletas de alto rendimiento de cara a Tokio 2021. El apoyo del empresariado tiene que ser fundamental. El gobierno también tiene que enfocar todos sus mejores esfuerzos para que las cosas sigan manteniéndose y de parte de las ligas profesionales poder organizarse, poder seguir cumpliendo esas tareas una a una para que haya béisbol en noviembre en este verano, en este otoño-invierno, perdón, y también para que la liga de voleibol pueda jugarse en octubre todo eso de la mano, como dije, de un trabajo previo bastante concentrado, bastante organizado y con la perspectiva de que se pueda dar y con el apoyo, con el apoyo de empresas, con el apoyo de toda la gente que ha ido haciendo vida de la mano a este mundo y a esta industria deportiva que tanto la necesitamos, tanto nos entretiene y de la que depende mucha gente también. Muchísimas gracias y buenas noches. El gobierno inició la segunda fase de la desescalada esta semana para alegría de muchos, de muchas, para preocupación de más porque esta es la fase más delicada, si no si no asumimos las medidas con la seriedad y la responsabilidad que amerita el riesgo puede ser mortal. Tal y como ha dicho el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo es una fase donde la responsabilidad ciudadana tiene que exponerse más que cuando estábamos en completa cuarentena. En esta segunda etapa se ha autorizado a las iglesias para abrir sus puertas pero únicamente los domingos y con un porcentaje reducido siempre con el mínimo de dos metros de distancia entre cada persona. En el caso de las iglesias adventistas y otras que celebran sus cultos los sábados se permite que inicien con un servicio religioso por semana. Luego de tres meses dicen las autoridades de haberse presentado el primer caso en el país este país tiene el privilegio que es la segunda nación de América Latina que más ha bajado el ritmo de crecimiento del número de contagiados. El virus no ha desaparecido no es el momento de relajarse es el momento de convivir con el COVID-19 ha dicho Gustavo Montalvo. Ahora estarán abiertos los centros comerciales pero permanecerán cerradas las áreas de alimentos las áreas de juegos las salas de recreación a fin de evitar lo que sí está más que establecido que propicia el contagio que es el aglomeramiento. En el caso de los autobuses y minibuses del transporte interurbano inician sus operaciones pero usando el 60% de los asientos siempre con distanciamiento entre los pasajeros y siguiendo los protocolos correspondientes. Sobre los permisos de circulación de las personas en horario de toque de queda esa excepción esa excepción es aplicable solo a empleados o a empresas que por su objeto laboran 24 horas o por el trabajo que durante la noche sea absolutamente necesario pero lo cierto es que con esta segunda fase que permite que las microempresas de entre uno y diez empleados trabajen con su totalidad con la totalidad de empleados que las empresas pequeñas que tienen entre once y cincuenta empleados utilicen el setenta y cinco por ciento con esta etapa con esta etapa lo que se necesita es asunción absoluta absoluta de la responsabilidad de cada uno de nosotros y eso es imprescindible para evitar lo que ha pasado en otros países que la apertura ha sido desafortunadamente fatal la la estadística del inicio de semana que permitió ya el inicio de la segunda fase de la desescalada decía que había en el ministerio de trabajo noventa mil seiscientas treinta solicitudes de suspensión de contratos de trabajo de cincuenta y un mil setecientas cuarenta y un empresas que afectan a novecientos cinco mil ciento veintiún empleados esto indica la satisfacción de la reintegración y la posibilidad de dinamizar quizás como no como ameritaría luego de una crisis como la que hemos vivido pero sí la posibilidad de comenzar a dinamizar la economía el turismo la apertura del turismo es a partir del primero de julio y el sector turístico está muy entusiasmado y dice que nosotros podremos levantarnos y podremos volver a hacer lo que hemos sido en el aspecto turismo no sólo en la región sino en el mundo de modo que adelante con esta segunda fase siempre cuidándonos siempre respetando el distanciamiento social siempre usando mascarilla y siempre lavándonos las manos o en su defecto usando el producto desinfectante recomendado por las personas especializadas y que saben que ese producto permite la higienización ya estamos en segunda fase muy buenas amigos de ready para exportar y de metrópolis hoy tenemos una entrevista super interesante vamos a hablar sobre el mercado europeo sobre esos retos que tenemos para el mercado sobre todo el mercado post covid gracias a la cámara dominico alemana la participación de sebastián y nacio chorén muy buenas vamos a empezar cuéntanos un poco sobre ti sobre lo que haces bueno buen día para ustedes acá es hora de tarde pero en república dominicana de mañana nuestra empresa se llama KDA legal es un estudio jurídico conformado por profesionales de latinoamérica y alemania básicamente y estamos localizados en la ciudad de colonia esto es provincia de nordrhein-westfalen que es una de las zonas industriales más importantes de alemania por también cuestiones de cercanía en cuanto a holanda y bélgica esta provincia linda con holanda y bélgica el río rin atraviesa toda esta zona y por consiguiente el flujo de mercadería que ingresa tanto por rotterdam como por hamburgo y por el puerto que no tiene salida del mar que se llama deuswork es muy importante a raíz de que por una cuestión de hace muchos años me dedico al derecho internacional representando inicialmente cuando trabajaba en argentina empresas de exportación siempre más relacionada a los agronegocios es decir empresas de producción de jugo concentrado frutas y demás luego fuimos extendiendo el campo de trabajo y tomamos la decisión estratégica de localizar el estudio jurídico acá precisamente por la importancia que tenía para muchísimas empresas de latinoamérica contar con recursos de asesoramiento legal negocios internacionales en destino y en algunas empresas que no solamente exportan a Europa sino a otras latitudes tanto de Asia o incluso de esta zona de Europa pero más al norte más al este o más al sur en gran medida siempre se necesita recursos y obviamente asesoramiento en lugar destino ¿por qué razón? por varias razones principalmente por una cuestión de costos también para las empresas y de control es decir muchas empresas se vinculan en lo que tiene que ver con agregado de valor no ya comercio exterior como se conocía antiguamente y eso generó un gran cambio que es lo que nosotros veníamos manifestando hacía mucho tiempo en cuanto a los nuevos paradigmas que había más allá del consumo para el consumidor final de productos también para la forma de vinculación de negocio eso hizo que a nosotros nos permitiese estar en contacto directo con empresas exportadoras y empresas que están situadas acá en Alemania o en esta zona de Europa como mencionaba antes que en muchos casos son o productores de maquinaria o productores de es decir no me sale la palabra a veces tengo problemas con los idiomas hablando tres idiomas todo el tiempo empresas que producen packaging para por ejemplo fruta que luego viene una vez que se produce nuevamente para Europa envasada y empresas que se dedican al negocio de retail o importación para lo cual siempre menciono hay una empresa muy grande acá en Düsseldorf con la cual nosotros tenemos una vinculación muy grande que es Frust Handle que son los coorganizadores de la feria Frust Logística por ejemplo ellos tienen un magazine muy grande donde gran mayoría de sus asociados son empresas de esta zona de Europa de índole retail importadores y demás donde precisamente nosotros escribimos reportes de manera asidua y donde explicamos un poco que está pasando respecto de la forma de producción negocios y demás desde Latinoamérica con vinculación hacia Europa como todos sabemos luego de esta situación del COVID ha habido una aceleración en cuanto a paradigmas que ya venían modificándose y todo lo que tenía que ver con huella ambiental exigencia nuevo estándar de calidad que si bien no están escritos que siempre explico eso como abogado la norma va más lerda que el hecho digamos o lo que se modifica de facto entonces de esa manera advertimos un montón de información que es muy fundamental para empresas productoras precisamente entender hacia dónde va el consumo y hacia dónde van a ir las nuevas modificaciones y cuestiones que tienen que ver con aspectos de nuevas exigencias que va a traer aparejado esto antes de que hablemos de esas tendencias vamos a ubicar un poquito al público porque a veces uno piensa que el mercado que ir al mercado europeo América Latina y el Caribe tienen un espacio y normalmente tú encuentras esas grandes empresas muy concentradas en Asia en Estados Unidos en otros mercados cuéntanos cómo tuve ese posicionamiento y qué necesitaría hacer América Latina y sobre todo el Caribe donde somos empresas mucho más pequeñas para llegar y competir en esos mercados en realidad se están advirtiendo un montón de cambios en cuanto a no solamente la cuestión comercial sino también como explicaba vinculación de nuevas formas de negocio hay distintos aspectos que a nuestro criterio van a ir modificándose como por ejemplo la forma de vincularse es una manera estandarizada más bien arcaica que viene de los años 50 por ejemplo lo que tiene que ver con ir a una feria internacional vincularse en persona todo esto lo que hace es precisamente acelerar esa etapa de cambio y se van a venir obviamente modificaciones en cuanto a la imposibilidad de estar enfrente de manera personal para lo cual la forma de vinculación va a ser a través de recursos humanos que están situados en destino es decir si yo quiero que mi producto llegue a un determinado lugar y que desde ahí desde ese lugar continúe hacia otros países como fuese una especie de hub logístico el control de la mercadería cuando yo envío por ejemplo fruta a sabienda de necesitan obviamente las empresas tener cada vez más profesionalidad en cuanto a no solo la forma de producción porque obviamente van a cambiar los estándares de calidad van a exigir estimo yo por una cuestión de que se viene advirtiendo así como le van a exigir a los productores europeos ir mermando en la utilización de distintos agroquímicos y demás estimo que los productores europeos van a poner el grito en cielo si no exigiesen la misma regulación para otro tipo de territorio en este caso Latinoamérica por lo tanto va a ir trayendo de manera aparejada que las empresas van a necesitar ir flexibilizándose y contando con mayor información cuando nosotros les explicamos a nuestros clientes y a potenciales clientes la importancia de por qué vincularse contractualmente de manera eficiente por qué obtener información previo a hacer negocios incluso empresas que hacen negocios con importadores hace años pero no quiere decir que el importador en algún momento no tenga un inconveniente de pago o una renegociación como se está advirtiendo ahora porque hay merma de compra porque algunos productos consumen menos porque en otros exigen normativas distintas para lo cual va a ser fundamental precisamente esa idea de conocimiento de información de predicción y de entender para dónde va el mundo qué quiero decir con esto ante esa situación genera una enorme oportunidad para países del Caribe y para países productores de alimentos básicamente los alimentos digamos siempre van a ser productos esenciales para lo cual ¿pueden haber modificaciones? Sí, claro van a haber de hecho modificaciones y regulaciones pero lo que también deben entender empezó una humilde opinión quienes producen es precisamente la forma de vinculación no sólo la producción en sí misma y hacia dónde llegar sino en el cómo es decir va a ser tan importante tener recursos en lugar destino o asociación o asociarse con un determinado comprador para lo cual como decía mi abuela prevenir es curar digamos si yo sé quién me va a comprar y sé cómo paga y sé a quién le compra y dónde está mi competencia y dónde está localizado y por qué y desde ahí que mi producto pueda llegar hacia otro destino hacer base en un lugar precisamente va a generar que incluso empresas pymes digamos nosotros asesoramos esencialmente empresas pymes van a obtener una forma y una capacidad de crecimiento muy grande pero digamos como digo siempre si no hay una inversión en cuanto a recursos y a conocimientos muy difícilmente las empresas logren esa flexibilidad de posicionamiento de su producto uno advierte que grandes empresas hoy están dejando de invertir en el hoy por esta situación particular del COVID en nuevos desarrollos de productos están migrando hacia todo lo que tiene que ver con información predictividad big data análisis de forma de de vinculación y demás y es un parámetro a tener en cuenta respecto de si uno se prepara como empresa como digo no solo en la producción que nos va a exigir mejores herramientas y de mayor predictividad sino también en la manera de vincularnos y seguramente una empresa por poner un ejemplo burdo en vez de destinar X cantidad de miles de dólares para ir a las cuatro ferias internacionales a estar en presente de manera presencial tal vez ese mismo recurso lo destina en mejores condiciones contractuales mejores vinculaciones con compradores potenciales desarrollo de nuevos lugares y una cosa no inhabilita a otra es decir un técnico o consultor en comercio internacional no va a invalidar a un técnico o consultor en derecho o en formas de vinculación o digamos estamos asistiendo a una aceleración de nuevos paradigmas que ya existían lo que va a generar esto es precisamente como digo a mí es humilde entender una forma de vincularse muy dinámica y no tan con un estilo como veníamos acostumbrados más arcaico digamos de que todo sea presencial que todo implique ir hacia el lugar y demás eso es un punto muy interesante que tú hablas de no no apostar a los nuevos productos sino a una nueva forma de hacer negocio entendiendo los cambios en esa tendencia tú ves algún cambio en el tema de las de la cadena de de la cadena de valor y la cadena para suplir es una de las cosas que que se ha visto depender de Asia 100% es un riesgo y tú crees que las empresas europeas buscarán más vinculación digamos con Centroamérica y el Caribe para estar más cerca de Norteamérica y del mismo mercado de América Latina y del Caribe yo creo que es muy disruptivo todo lo que está sucediendo y ante esa disrupción es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar en en el corto plazo por la sencilla razón de si uno ve cómo están actuando los países incluso de manera interbloque es decir dentro de Comunidad Europea dentro de Mercosur distintos bueno Cariforum obviamente incluso dentro de una misma regulación y un mismo mercado y demás se están viendo formas de tratamiento diferentes para lo cual si hay algo que nos muestra hoy es precisamente por un lado que en gran parte Asia son sociedades que crecieron mucho en muy poco tiempo uno analiza el crecimiento de la comunidad asiática toda pero me refiero de los países más desarrollados han crecido enormemente y se encuentran muy preparados ante esta situación tan disruptiva y hay modelos incluso europeos que son más arcaicos en ese aspecto si vamos al lugar de que se cierran fronteras y demás las cadenas de suministro se han visto afectadas en algunos casos para lo cual desconozco porque honestamente desconozco si si el mundo va a migrar a dejar de consumir productos que se hacen en Asia principalmente China y ese tipo de países cuando uno dice Asia no es solamente China tal vez no va a ser de manera inmediata lo que yo estoy planteando tiene que ver con la forma de vinculación y la forma de producción que a Latinoamérica lo puede posicionar en gran medida por el tipo de producto que se elabora estamos hablando esencialmente alimento para lo cual hay que estar muy atento en cuanto a esa situación ir leyendo qué es lo que va a ir modificándose en toda esta situación de digamos COVID por mencionarla de alguna forma pero me parece muy aventurado en cuanto a analizar concretamente es decir el mundo va a ir a un lugar o se va a volcar hacia otro lugar yo creo que digamos lo que puede llegar a suceder ante una situación tan disruptiva es que puede ser que algún sector quiera ir hacia un lugar y otro sector quiera ir hacia otro o se profundicen cuestiones como la comunidad anglosajona Estados Unidos Canadá Australia o Nuevo Mundo se cierre con Reino Unido digamos yo creo que geopolíticamente van a acontecer algunas cuestiones que difícilmente las podamos predecir ahora a mi criterio sería una cuestión que se va a ir advirtiendo más en el mediano plazo bien vamos a hacer una pausa y cuando volvamos a hablar sobre esos cambios que tú ves donde dices que debemos apuntar la parte contractual la parte de tener a alguien en el mercado que te promueva y que te defienda y que ayude a las relaciones vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos ahora estamos de vuelta con ready para exportar y estamos hablando con un experto de América latina pero alemán porque tu expertise es en el mercado alemán y europeo sobre todo en el área de alimentos y tú decías que uno de los cambios que vemos la idea de no es tanto tener nuevos productos sino diseñar nuevos modelos para los mercados ¿cuáles son esas tendencias que ves que esas cosas a las que los exportadores dominicanos del caribe deberían ponerle atención en su relación con los mercados en los nuevos contratos porque ahora de repente nos damos cuenta que la force major y todas esas cláusulas que los contratos tienen son muy importantes y cómo se altera cuán importante es que pensemos en esas cosas que a veces lo vemos como un trámite y es una parte esencial de la relación ¿cómo tú ves que las relaciones en los mercados ¿qué tú recomendarías nos unimos y los grupos de productores digamos tienen una presencia unida en los mercados ¿qué tú recomiendas? Básicamente mi opinión tiene que ver con trabajar de manera orgánica ¿por qué? en gran medida para las empresas pequeñas y medianas el hecho de por ejemplo mandar una X determinada cantidad de mercadería a un comprador X y no recibir el pago por la mercadería enviada o bien que reciba un descuento mayor a lo estipulado o problemas como frenarle un determinado embarque en un puerto destino y demás puede traer aparejado un problema muy grande en el cash flow de una empresa incluso empresas medianas más grandes pueden tener ese tipo de problemas si no trabajan de una forma más predictiva para lo cual siempre tratamos de en ese punto ser un poco como insistentes con nuestros clientes en lo que tiene que ver con desarrollar unidades contractuales que resguarden precisamente al productor la génesis de por qué estamos acá es precisamente porque gran parte de la mayoría de los estudios jurídicos que representan empresas en esta zona de Europa suelen representar al import o al comprador y no tanto al export y al vendedor nosotros por una cuestión de idiosincrasia de venir de países productores de alimentos entendimos que era fundamental que las empresas tengan una forma de vinculación negociación desde el arbitraje mismo yo formo parte del tribunal de arbitraje en el cual la importancia de cómo vincularse a eso iba a través de los contratos y de un buen contrato le da mucha previsibilidad a una empresa sobre todo hasta incluso obtener reportes de información previo a hacer una venta muchas veces las ventas de por ejemplo fruta conllevan una velocidad porque intrínsecamente es un producto perecedero que hace que se necesite tener mucha precisamente velocidad para actuar ahora bien si se envía una determinada cantidad y lamentablemente hay un inconveniente muchas veces la empresa está supeditada a un problema de tener que resolverlo entonces generan distintas cuestiones en lo que tiene que ver con previamente saber a quién le voy a vender aún cuando uno dice estoy haciendo negocios con una determinada empresa desde hace mucha cantidad de años sí bien pero habría que entender que pueden haber nuevos nichos de mercado o bien traspasar esa barrera siempre digo lo mismo es muy complejo producir y llegar a un intermediario otro intermediario otro intermediario que luego el producto arriba el consumidor final hay maneras de vinculación más dinámicas sobre todo hoy que vuelvo a insistir muy disruptivo en el cual se ven online shop y un montón de formas de venta que van a exceder lo que es el determinado mercado natural que era un exportador le vende un importador va a un retailer y luego el consumidor final lo compra va a haber nuevas opciones de vinculación que van a traspolar eso para lo cual quien vende debe saber a quien y por qué y de qué forma entonces el hecho de tener una forma contractual resguardada sin pensar que eso es dilatorio sino que es muy certero digamos ¿por qué? porque le da información y previsibilidad a quien vende también a quien compra ¿no? porque va a exigir obviamente lo que esté estipulado pero si adentro de un contrato debieran estar determinadas ese tipo de cuestiones que han ido apareciendo como bien usted manifestaba recién respecto de fuerza mayor y paralelamente teoría del esfuerzo compartido yo por una cuestión de donde vengo a Argentina tuve una crisis muy grande en el 2001 y pos crisis empezaron a haber ese tipo de cuestiones disruptivas que tenía que ver a nivel jurídico cómo solucionar alguien que tenía que pagar con alguien que tenía que cobrar y estaban ambos en una situación muy complicada bueno generó una situación de decir un nuevo paradigma que se denominó teoría del esfuerzo compartido eso también aparece nuevas renegociaciones pero si no hay un contrato estipulado o un contrato que sea flexible que permite una nueva renegociación ante una situación como la que estamos advirtiendo lo hace muy complejo para el productor en este caso entonces trayendo luego a eso aparejado va a generar como bien usted planteaba el hecho el hecho de por ejemplo la situación de que distintas empresas aún siendo competidoras porque producen un determinado producto o empresas que por una cuestión estacional producen un producto en una época y otro producto en otra necesiten tener una vinculación con alguien en destino que haga las veces de contralor de quien compra o bien digamos desde la parte de representación legal comercio internacional y demás pero precisamente por lo que explicaba antes hoy estamos ante una imposibilidad de hasta poder viajar para lo cual esa forma de vinculación que va a variar también va a ser necesariamente variar la manera de vincularse contractualmente con quien compra un determinado producto para lo cual va a exigir una determinada forma de vinculación a través de distintas figuras jurídicas y luego de cómo resolverlas ante una situación por ejemplo de disputa algo fundamental que está pasando hoy que es por ejemplo resolver una disputa o bien una renegociación a través de un arbitraje es decir de un laudo arbitral y se hace de manera online históricamente los arbitrajes han sido muy costosos por una cuestión de tener que trasladarse elegir determinada cantidad de de posibilidades de cómo hacerlo y hoy se están haciendo de manera virtual para lo cual imaginemos cuánto acelera un proceso normalmente en cuanto a la comparación de lo que es un proceso judicial típico si bien acá en esta parte de Europa los procesos judiciales son bastante más abreviados tienen una determinada cuestión de tiempo procesal que es ineludible para insistir en esto a nuestro criterio las empresas tienen una oportunidad muy grande desde la vinculación y desde la parte de cómo desarrollar nuevos negocios y de cómo estar preparados en cuanto a ese tipo de oportunidades entendemos así que es muy potencialmente importante bueno muchísimas cosas más que comentar pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias Sebastián Choren por tu por aceptar nuestra nuestra invitación esperamos en otro programa para poder ahondar un poco sobre todo este tema de la gente bueno estoy haciendo negocio en Alemania estoy haciendo negocio con la Unión Europea y con las diferencias pero eso lo tendremos que tratar en otro programa a ustedes muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar en Metro